Clínica de Medicina Interna ofrece para usted los servicios de Medicina Interna, Medicina General, Nutrición, Neurocirugía, Cirugía General, Laboratorio de Análisis Clínicos. Ingeniero Sergio Bustamante, Secretario de Servicios Públicos Municipales e Imagen Urbana, la orden. Bien, nos fue bien, estamos seguros que cumplimos con la encomendado por el presidente, doctor Raúl Silva Vera, dimos un servicio, no suspendimos el servicio de recolección de basura, principalmente en estas vacaciones. Se prestó normalmente, como debe de ser, apoyamos muy fuertemente en lo que es en el área del Río Mayo y la Plaza de Pueblo Viejo, así como diferentes comunidades de aquí de Navajoa, e inclusive hasta por allá en Las Bocas y Bajero Veta también estuvimos auxiliando ahí con recolección de basura y con algunas pipas de agua ahí, estuvimos también apoyando por allá. Pero el trabajo fuerte fue realmente aquí en la ciudad, aquí en la ciudad, principalmente insisto ahí en el Río Mayo, el Río Mayo fue una gran cantidad de personas que asistieron, asistieron alrededor de 15 mil personas, el Río Mayo es una afluencia bastante grande, por consiguiente la generación de basura pues es muy grande también. Ahí estuvimos apoyando con dos camiones de recolectores de basura, los dos camiones de recolectores de basura ahí fueron una capacidad de entre 12 y 15 toneladas, los dos se llenaban hasta el tope los días estos que estuvimos, estamos calculando ahí un volumen de aproximadamente 30 toneladas diarias que estuvimos recolectando de basura, es muchísima, muchísima basura, estuvimos ahí apoyando diariamente con cuadrillas de limpieza, apoyando el río, limpiándolo, no dejando que se ensuciara mucho, desafortunadamente no tuvimos mucho apoyo de la gente, la gente sigue generando mucha basura. Gracias.